Es sumamente importante tener buenas relaciones, no solamente los que estamos de este lado de Sonora, sino también con los que están del otro lado, del estado vecino de Arizona. Y la verdad que muy gustosamente venimos porque sabemos muy bien que Sonora tiene distancias grandes entre municipio y municipio, mas sin embargo conformamos una región fuerte y hay diversidad de actividades, desde el turismo, lugares, pueblos mágicos, industriales y demás. Entonces todo esto es una gran oportunidad para en el caso de nosotros poder promover nuestro destino turístico y también relevar los datos duros que tenemos como municipio para poder invitarles y más que ahorita estamos en un periodo vacacional próximo. Precisamente en este tema, en este mismo orden de ideas, ¿cuál es el atractivo principal o cuál es la expectativa de ustedes como puerto en esta temporada de Semana Mayor? Las expectativas son muy buenas, la verdad que tenemos un antecedente inmediato que es el Spring Break en el cual tuvimos resultados muy favorables, muy positivos en el sentido de los resultados finales, muy blanco en el sentido de incidencias y demás. Y para este periodo vacacional hemos implementado un operativo sustancioso, muy completo, con una visión integral de lo que es la atención al turismo. Y una de las principales bondades que tenemos es el Pinacate, la Reserva de la Biósfera del Pinacate y el Gran Desierto del Altar, que es patrimonio de la humanidad. La verdad que es un lugar que no se puede pasar, no puede pasar desapercibido conocerlo, no solamente para los extranjeros sino también para los connacionales. Y si a esto le sumamos las playas, la situación del auge que vive Peñasco como destino turístico, sin lugar a dudas Peñasco es el mejor lugar para vacacionar en cuestión de playas.